Este año tuvimos dos de las mejores series que cerraron de excelente manera y la primera, y ahora sí me tengo que poner acá, la emoción máxima del fútbol Acá directamente con este plan ¿Por qué? Porque vamos a hablar de su sesión No puede ser que no la viste Es así, te la vengo militante ¿Qué hiciste? ¿Lo terminaste? No, la terminé No, bueno, ¿qué querés? No, no sé qué pasó No, pero la voy a retomar ahora en el verano, la retomo No hagas como un conductor de este programa Mirá su sesión por el amor de Dalma, Janine y bueno Y todas las demás Exactamente Pero muy buena serie, realmente muy fina Todos los que les gusta el universo de la política, juegos de poder Siempre digo que algo que tiene su sesión, que es brillante Que nunca sabés cuando hay un gesto genuino O cuando hay un gesto que está buscando alguna cosa Así que realmente, recontra recomendadísima Son cuatro temporadas disponibles en HBO Así que acá sí, la marca de HBO fue excelente Y la última, recién salía del horno Recién terminada Me parece que voy a adivinar Ahí, a ver, adelante Y mirá que esto es posta a posta porque no vi nada A ver ¿Me la juego? Sí The Crown Por supuesto que sí, claro que sí, señor Ahí está Porque cerraron al mismo nivel Siempre cuando llega la última temporada Uno se asusta de alguna manera Y decir, ay, que no hagan la gran Games of Thrones O alguna de esas series que la última O terminemos un capítulo horrible Bueno, no, acá realmente en The Crown La terminaron al mismo nivel que venía Y esta sí es una serie que a lo mejor arranca más o menos lenta de a poco Hasta que conozca el entorno y después crece, crece, crece Así que, recontra, recomendadísima Ahora sí El corazón para The Crown en este caso